muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con vamos a seguir con el siguiente gimnasio bro dónde está bueno me vale para coger esto tengo todos los controles combinados porque estoy con el platino de evil west y tengo los controles el loco perdido y es al gimnasio no señor no no me ha hecho esta vez no me ha hecho la presentación como siempre la primera vez que puta madre pero por qué pero por qué motivo voy a dejar el bug porque hay mucha gente que dice a mí no me ha dado ningún bug todavía qué estáis hablando eso de la mujer mentira game freak ha sacado un juego medio roto y veremos a ver dónde me ha guardado ahora veremos a ver dónde me ha guardado ahora después de haberse roto la papeleta espero haber guardado relativamente pronto porque estuve haciendo antes de grabar está haciendo una una capturita y tal así que miedo a dónde se me ha guardado la partida veamos a ver bueno serio no tengo ni idea en manos vamos a ver vamos a ver vale esta vez no esta vez no se ha roto gracias a game freak joder gente venga vamos al lío hola el cifreo soy yo quién sino qué tal te van los inaches bien cuál tienes en el punto de mira ahora mismo no me digas pero me he quedado aquí al lado mírate por dónde me voy a pasar por allí para ver qué tal se te da vale no tarda nada ajá a ti te quería llover así que ya esperado ignacio de que guay mira cómo brillan esas medallas y eso que este que le ha ido como el tercero concierto seguro que todo irá bien pero la verdad es que no tendría vendía mal calentar un poquito antes echamos un combate vaya hombre venga me tocó y así me gusta que muestre gana venga al competir se ha dicho vale pues nada vamos a combatir vamos a combatir con la pesadilla está a ver que saca vale ayuda bastante sobre el tema de la ubicación los materiales la pesca quien sabe podría ser decisivo vale vamos al lío vamos a pelear tío déjate de rollo la pelota de combate productivo let's go vamos a ver vale saca vale vamos a sacar un vamos a tirar un más cuas aquí me tienes para calentar let's go poco ficada hostia verdad bueno un mordisquito siempre viene vale evasión no otro mordisquito que si hace un crítico y lo mata vale se queda uno literal vale no puedes hacer ningún ataque perfecto venga a tu casa tengo ahora mismo los pokémon súper chetados es decir que este enfrentamiento este enfrentamiento es padwin 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 seguir luchando mismo este combate me lo trámite pero bueno como es parte del gimnasio quería dejarlo y ahora me salga tipo planta que le hago también calcinación y con un toque debo matarlo bueno no creo que te vaya a ayudar mucho a remontar pero vale esta no tío esta esta no yo no voy a utilizar el mío tío vale con calcinación lo tengo que matar casi del tirón vale afil agarra me va a dar igual venga a tu casa déjame ya combatir con toda la gente importante vale y ahora dor sube después de este no después de este sí después de este tengo ahí un pokémon en la recámara que creo que ya podemos entrenar hasta 40 hasta nivel 40 si queda un tomar esto te lo merece después de un combate espectacular vale tres curas totales perfecto una cosa más espero que siga haciendo temas fuertes pero que sí pesadilla amencia ay mi madre bueno me pasa un buen rato la pasatura verdad porque yo a mí no me ha dado tiempo ni a calentar vale bienvenido a gimnasio ciudad de leudal ahora sí antes de nada debo inscribirte como aspirante de la mancha que es verdad perfecto para poder retar la señora enigma nuestro líder debería aprobar el examen de gimnasio como siempre que consiste en el imaginado menos que en aparecer en su canal como invitado especial compagina su labor como líder en el gimnasio con el mundo del streaming lo que significa que vas a participar en una de sus retransmisiones en directo procura que el público se lo pasen viendo lo tenerá todo mucho mejor cuando salgas ahí fuera así que no te preocupes mucha suerte sal de la recepción gracias por conectaros el estorito mío ha llegado el momento de que todos esperabais bienvenido al que enigma tv todo listo pues empezamos déjame atrapar por mi electro no sé qué quién quién soy yo pues quién va a ser yo soy la gran líder del enigma o ni chihuah hola chihuah veo que domina la jerga enigmática no me digas que estás suscrito a mi canal hombre no la verdad siento que tengas que enterarte así tan sopetón pero estamos en vivo y en directo o sea que nos están viendo desde todos los rincones del mundo las citillas por venir al gimnasio me hace mucha ilusión pero también tan famosa como yo siempre está muy ocupada por eso lo hago colaboraciones con gente que tenga potencial para hacer viral en mi directo con gente que se tome las cosas en serio si quieres hacer una competición contra mí te toca recurrértelo para ganarte a mis seguidores así me gusta con desparpajo quieras que te cuente de qué va todo esto pues que pase el señor mengano calleja vaya vaya qué grata sorpresa encontrar aquí es clavel no decía que os conocí de algo menudo giro argumental electrolitos no sé ni cómo se llama si os soy sincera me lo he encontrado con la calle y me ha molado su estilo así que lo he invitado a participar hoy ajá me van a subir los colores bueno volviendo a hablar del examen y todo eso espero que te guste jugar al escondite el mengano se va a esconder por ahí y te tendrás que buscarlo usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad para probar el examen te tendrás que encontrarlo tres veces aquí a que suena fácil creo que voy a llamarlo mengano calleja su escondite más secreto igual será un poco engañoso y si la lío espalda y la cribilla no me gusta va que más da yo le digo el pistoletazo de esa ayuda 2 mengana y él se esconde con toda la realidad porque hemos hecho en la academia no me queda más alternativa que seguirle la corriente en pie de tu pobre director vale y que hago tío ahora que hay que hacer ahora listo todo podemos empezar cuando gustes nuestros invitados se esconden en algún rincón de este escenario las imágenes son en directo vale ya lo he visto tío y como cambio la cámara tío si crack ah mira está entretenido no va a ser difícil vale lo he encontrado vale bueno 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 no creo que te he encontrado a mengano me engano por lo de acabo de pillarlo joder tío espeso me engano lo de futano me engano sabes como un nota cualquiera sabes en plan vas a enfrentarte a una misión de los poca maníaco te elijo a ti como me tengo que ir enfrentando a la gente random no tengo que enfrentarse a random tío no me jodas vale un luxio venga vamos al lío venga voy a full calcinación siempre que pueda mucha carga y yo voy a utilizar mordisco vale no sé cuántos pokemon tiene no me he fijado ah vale solo tenía uno ok está chula la chaqueta esa pierdo ganes siempre te darán mis diases y será una victoria épica para nuestro aspirantillo a ver déjame que ajuste la cámara nuestro próximo escenario vale un centro pokemon hostia hermano está dentro es este coño la vestimenta me parecía pero no me parecía a él no sé qué hacía ahí dentro no me lo esperaba dentro sabes perfecto venga segundo combate pirantillo 2 vamos al lío a otro de tus seguidores perfecto listo pokemon maníaco vale otra vez el mismo loco vale saca a dinamo vale voy a aquí estoy jodido con este estoy jodido pero bueno voy a utilizar mordisco que siempre funciona relativamente bien vale se amedranta perfecto mordisco otra vez y a ver si lo termino y le queda un pokemon más vale vale black pea vale aquí creo que calcinación onda trueno vale voy a utilizar me puede paralizar voy a tirar mordisco uso derribo nada me quita 10 ahora mismo estoy chetadísimo vale listo no venga a ver si nos damos prisa y terminamos relativamente pronto vale creo calor sube de nivel puede aprender lanzallamas voy a sustituirlo por realmente al final por ascuas que tenía al final ascuas con ascuas se puede quedar quemado pero calcinación revienta un poquito más vale pues el último momento vamos a la siguiente escena la ronda final será en la arena de combate what the fuck ¿dónde está el nota tío? no está ¿no? está de espalda tío no, no creo que sea este no no, no, es que no lo veo joder tío el nota allí en cuenca ¿sabes? es una es una madre mía chaval era un garbanzo ¿sabes? vale así vamos a jugar a escondite bastante bien cuando me enfrento a ti voy a batir los récords de audiencia pásate por la recepción de esquinas y cuando te sientas preparado si quieres parece más invitado en mi canal no tiene más que pedirlo por esa boquita examen aprobado y estoy estoy vamos al lío ok estoy preparadísimo para reventarla vale quieres enfrentarte vamos a enfrentarnos está chulo está entretenido el tema la búsqueda esta ha sido cuanto menos entretenida ok los tiempos de carga son demasiado abruptos demasiado venga vamos al lío a ver que nos saca ¿tenéis ganas de stream? pues que comience el espectáculo ¿dejáis atrapar por mi el estrotela? ¿quién soy yo? pues ¿quién voy a ser? yo soy misma la gran yin del gimnasio enigma ¿olís igual? el estrotelito es mío el ice sube y sube porque empieza que enigma TV y hoy tenemos un invitado muy especial el sephiro un aspirantillo esto es bueno ahora bien alto para que te oigan todos ¿vale? ¿cómo te sientes? el sephirox punto muy seguro de ti mismo ¿no? ¿tienes madera de streamer? ¿te lo han dicho alguna vez? bueno aunque me decía el estrotelito mío apetece que hagamos la combatición parece que mis seguidores se mueren de ganas muchas gracias por la donación joder tío para combatear para combatear vamos a ver vamos a ver que saca que va sacando vale vale un vamos a ver un lanzallamas para empezar me he querido un buen show vale tiene 4 Pokémon este a mi no me parecía no que era vale ese está a punto de agilidad no, no quiero no quiero agilidad no quiero quieres cambiar de Pokémon voy a seguir luchando porque mordisco ahora mismo con crocalor mordisco me vale what the fuck voy a ahora mismo no me hace mucho daño no me hace mucho daño pero quizá un monkey un monkey con patada baja bua chaval ni de coña voy a jugar con este voy a ir con Paumo pero pero voy a hacer empujón se carga tío con todos esos movimientos tío bueno vale perfecto voy a hacer voy a hacer excavar a ver si un que yo creo que tipo tierra le puede hacer más daño no recuerdo ahora mismo los combos vale Paumo evita el ataque y ahora ataca vale perfecto perfecto está claro ahora mismo tengo Pokémon bastante tengo Pokémon bastante completos debería tirarle un revivir a monkey para que me siga ganando experiencia tío tengo que revivir a monkey tío no he visto cuál me iba a tirar a sacaluxio vale 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 me va a tirar el mordisco también voy a utilizar un revivir no lo necesito pero no quiero perder la experiencia no quiero perder la experiencia del combate de para monkey vale que quiero que me evolucione ya utiliza recalcinación va otra vez tío me va a matar al final loco vale cuál será el último que me va a sacar enigma tío vale Gengar y Paudmo me sube los dos como hay que ir a prender donde lo otro bueno está claro no lo voy a cambiar por ahora voy a seguir luchando la cosa pinta chunguilla no más vale mandar ánimo el otro y dos míos mis magius hostia tío pues no recuerdo no sé mordisco lo mismo no le hace daño tío listo para ver cómo el poder de enigma muestra su brilli brilli bombilla hostia tío claro 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 no me acordaba tío que lo iba a cristalizar tío es que el tema de los cristales tío es algo que es algo que sí que no me gusta de es que no recuerdo no recuerdo en este caso voy a cambiarlo no hay puño sombra creo que sí me vale vale se puede dañar a sí mismo voy a tirar uno más me hago daño tío dime que no está confuso vale voy a tirar si no muero voy a tirar un revivir para no perder uff es que no me lo voy a jugar tío lo voy a matar lo voy a intentar matar ya no me lo juego lo intentamos matar ya y ya está vale además ya no está confuso ya está oh se queda uno no me jodas tío atención atención restricución espero no freírme estas ideas va me lo mata tío bueno vale con cristalizado me lo deja 4 vale perfecto vale parece que con la cristalización se quedan a poco a poco de vida vale hemos perdido ahí la experiencia con crocalor pero me vale tío no me podía agregar crocalor va a subir porque lo voy a llevar hasta el final del juego vale pues hasta aquí estaría ya vamos a ver que nos da ahora ve que mete anda manqui está evolucionando aquí está tío no podía perder la experiencia para manqui y ahora lo llevaré hasta que encuentre alguien mi idea es estar aquí está mi idea es estar evolucionándolos todos primera la idea es estar evolucionándolo todos conforme vaya evolucionando pues probablemente lo vaya quitando creo que no tenía una tercera evolucion si no recuerdo mal así que por ahora lo dejaré en el equipo hasta que encuentre algo y la victoria es para los sephilox me fue estirado mi tiro pero hemos dido el polvo gracias por los ánimos el estrellito mío enhorabuena por vencer a la reina de internet si pero te mereces un premio muy especial un ping que no que broma te ganas una media de gimnasio ¿listo para que me dan el botón de captura de pantalla el estrellito mío? vale yo también lo voy a hacer ¿te parece? creas una nueva carpeta en vuestras cabecitas y guarda una copia de seguridad de esta escena porque querréis recordarla para siempre yo también hago mi captura de marra como es que soy otra estrella la primera captura del Pokémon más fácilmente de hasta de hasta nivel 35 y encima siempre darán caso vale hasta nivel 35 vale ha obtenido el volteo cambio perfecto tras atacar el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon de equipo que bueno tío eh suscríbete a mi canal ha suscribido gente vale pues pues ya estaría vamos a ver que nos encontramos ahora vamos a ver que nos encontramos ahora en el final del en el final del del esto del gimnasio cuando salgamos porque ahora probablemente suceda algo como siempre ¿no? alguien está claro disculpa si no me equivoco hemos obtenido la medalla de este gimnasio ¿te le vas a ir a ser firona así? dime ¿también tienes una mente de alcanzar el rango de campeón? claro que sí crack vengo a procesar a ver que ese es tu objetivo pues es un talento excepcional para tan joven así que espero que aspire a lo más alto perdón perdón tendría que haberme presentado antes me llamo saskrita y presido la herida de pokémon la organización que gestiona todos los gimnasios y con toda la hacienda de contar la medalla supongo que tarde o temprano en otro camino volverán a cruzarse hasta entonces te deseo la mejor de las suertes en tu aventura gracias mona ok vamos a hablar con estos niños me lo regalas ya me lo podría regalar loco también participa en el examen podría ayudarte vale pues aquí nada vámonos no habría nada yo creo que ya por aquí nada más ahora probablemente cuando salgamos me llamarán por teléfono o algo ¿no? ¿o no? vale pues no voy a guardar para que no haya más crasheo vale se agradece y nada gente lo he dicho vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo en el próximo gimnasio espero que os haya gustado os haya ayudado si es así pues nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos darle al like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y nos vemos en los próximos vídeos